... Tres meses después, libertad plena para 112 de los 120 jóvenes detenidos el pasado mes de mayo en Venezuela durante operativo contra campamentos instalados en protesta contra Nicolás Maduro. El foro penal venezolano dijo que para estas personas terminó la investigación del caso. Carlos Eduardo Sánchez, corresponsal en Caracas, nos informa sobre esta noticia. Carlos, un buen día. ¿Qué se conoce sobre estos jóvenes una vez que ya se dio a conocer esta libertad plena? Buen día, Ruth. Amigos televidentes, lo que viene ahora para estos jóvenes es la libertad plena, tal cual como lo explica esta palabra. Antes debían permanecer bajo el control del tribunal de la causa, el tribunal al que fueron presentados desde un principio, desde que fueron detenidos el pasado 8 de mayo, pues este tribunal seguramente le habría impuesto medidas de presentación. Cada cierto tiempo, algunos van cada 15 días, otros cada 30 días. Estas medidas han cesado a partir de que se dicta el sobresedimiento de la causa. Es que el Ministerio Público ya no tiene más argumentos para acusarlos por algún delito a estos jóvenes. Otra situación que se revierte es que seguramente estos jóvenes tenían prohibición de participar en manifestaciones públicas, de declarar a la prensa. Y todo esto ha quedado atrás una vez que ya no hay elementos que pudieran vincularlos a algún delito. Pero quedan ocho estudiantes que fueron detenidos ese día, 8 de mayo, están en la sede del SEBIN. Entre estas personas está Zairán Rivas, líder del campamento que estaba apostado en la plaza Alfredo Zahel de las Mercedes. Y por supuesto Gerardo Carrero, Gerardo Resplandor, Nixon Leal, que son líderes del campamento. Estaba frente al programa de Naciones Unidas para el Desarrollo acá en Caracas, en la avenida Francisco de Miranda. Pero hay que destacar que todavía hay personas detenidas por participar en protestas en diferentes regiones del país. Hay, según el foro penal venezolano, más de 70 personas tras las rejas por participar en protestas antigubernamentales. En libertad plena y con la anulación de los cargos en su contra, así se dio a conocer la nueva situación judicial de los 112 jóvenes venezolanos detenidos por protestar frente a la sede de las Naciones Unidas en Caracas el pasado 8 de mayo. Los ciudadanos fueron aprendidos cuando la Guardia Nacional Bolivariana desmanteló los campamentos de Altamira, Chacao, Las Mercedes y Santa Fe en una operación comando que tomó por sorpresa a los manifestantes que por más de un mes permanecieron en esos puntos a manera de protesta contra el régimen chavista de Nicolás Maduro. La noticia fue confirmada a través de las redes sociales por el abogado Gonzalo Jimiop del foro penal venezolano quien aseguró que cesan desde todo punto de vista las medidas cautelares y están libres de toda responsabilidad. De las personas detenidas ese 8 de mayo aún continúan ocho estudiantes detenidos cuya audiencia preliminar fue llevada a cabo el 29 de julio los acusan, entre otros cargos, de instigación a desobediencia de las leyes, agavillamiento y atentado contra la seguridad de las vías. Desde que empezaron estas protestas sociales contra el gobierno 3.269 personas han sido detenidas en todo el país según cifras del foro penal venezolano. Amigos televidentes, les decía al inicio de este contacto que hay todavía estudiantes y otras personas privadas de libertad por participar en manifestaciones públicas y lo grave que están viviendo estas personas tras las rejas es la falta de alimentos y otros insumos que no consiguen en estas cárceles que comparten además con presos comunes. Por ello un grupo de estudiantes ha salido a la calle a apelar a la buena fe de los venezolanos, de los ciudadanos para unir, para juntar en este caso alimentos, otros productos que necesitan estos jóvenes dentro de las cárceles medicinas, agua mineral para poder llevarles a cada uno de ellos que repito no solo están acá en Caracas privadas de libertad en la sede del servicio bolivariano de inteligencia sino que están en otras cárceles de alta peligrosidad en algunas regiones del interior del país. Por supuesto es el reporte que tengo para ustedes a esta hora, les voy a desear a todos un feliz día y a usted Jesús un feliz fin de semana, me despido deseándoles a todos un feliz fin de semana para todos. Muy bien, muy bien Carlos Eduardo, gracias por la información y nos encontramos más adelante en los espacios informativos de NTN 24. A esta hora establecemos contacto en vivo en Caracas, Venezuela con Lilia Camejo, directora del foro penal venezolano. Abogada, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en NTN 24, bienvenida. Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo se va? Bien, lo primero y para claridad de nuestros televidentes es 112 jóvenes que quedan plenamente libres y se les anulan los cargos o por lo cual habían sido detenidos, eso para aclararlo a los televidentes. Y lo segundo es, ¿cuántos quedan entonces en proceso judicial pendiente? Sí, te explico, cuando se hizo el levantamiento de los campamentos, específicamente el campamento de la ONU, donde yo soy co-defensa, esa audiencia se llevó a cabo con 120 jóvenes, de los cuales 112 ese día de la audiencia salieron en libertad con medidas cautelares sustitutivas de presentación, con régimen de presentación. Otro de los ocho jóvenes restantes fueron los que quedaron privados de libertad en las instalaciones del SEBIN, que es una de las policías políticas del Estado. Estos ocho jóvenes son los que han pasado a juicio en días pasados y determinó el tribunal que debían pasar a juicio privados de libertad. Ahora bien, ayer la Fiscalía presenta solicitando el sobreseguimiento de estos 112 jóvenes. ¿Por qué? Porque realmente no hay elementos de convicción, ni nunca hubo en la audiencia de presentación, elementos de convicción para ni siquiera haberle abierto un proceso penal a estos jóvenes. No habían evidencias, nunca consiguió la Fiscalía, y así lo determina, las solicitaciones de seguimiento, pruebas para poder enjuiciar a todos estos estudiantes. Lo mismo pasa, y debe haber pasado, con los ocho jóvenes que están todavía privados de libertad. En ese expediente no había ningún elemento de convicción para haberles abierto un proceso penal a ninguno de estos jóvenes. Y ahí va saliendo la verdad a la luz pública. Tuvo la Fiscalía que solicitar el sobreseguimiento y el cierre del proceso de estos 112 estudiantes, y el tribunal lo acuerda igualmente. Ya ellos deben dejar de presentarse. Nosotros vamos en las próximas horas a solicitar las copias certificadas de este sobreseguimiento para que cada uno de ellos los tenga y puedan estar ya tranquilos de que su caso está cerrado. Ahora, lamentablemente, todavía tenemos 31 estudiantes privados de libertad. Señora Camejo, ahora con respecto a estos jóvenes, los que han sido puestos en libertad, estos jóvenes tenían un ideal. Protestaban por la situación en Venezuela, en contra de las políticas de Nicolás Maduro, fueron detenidos, estuvieron tras las rejas, ahora salen en libertad. ¿Con qué tipo de ideas o tienen, de acuerdo a lo que usted conozca, algún tipo de restricción de mantenerse al margen de manifestaciones o protestas? Déjame aclararte un punto. Los 112 jóvenes no estaban privados de libertad. Ellos estaban en libertad condicionada, con una medida cautelar sustitutiva, presentándose cada cierto tiempo al tribunal. Ellos no estaban privados de libertad. Ellos estuvieron 48 horas privados de libertad. Desde el momento que la Guardia Nacional levanta el campamento, los tuvieron detenidos hasta tanto, durante las 48 horas, fueron presentados al tribunal de control. En este momento, ellos estaban libres, pero con condición. Ya, haciendo esta aclaración, haciendo esta aclaración, ¿con qué tipo de restricciones estaban ellos en sus casas? No, ellos estaban simplemente con un rey de presentación cada ocho días al tribunal y atentos al llamado de la fiscalía. Ahora, una pregunta adicional, abogada. Lo que viene para los que están detenidos, que son ocho, según las cifras que usted nos está confirmando, es muy duro, es enfrentarse... Todo el campamento de la ONU. Claro, bien, exacto. Y paso a preguntarle, ¿quiénes quedan detenidos y por qué supuestos delitos? Y no estamos hablando solamente de Caracas, hablemos de todo el país, porque no podemos enfocarnos únicamente por lo que pasa en la capital. ¿Hay más detenidos por fuera de la capital? Claro, fíjate. Hay dos personas detenidas en la cárcel de Uribana, que se encuentra a las afueras de Barquisimeto, en el estado Lara, que es el muchacho de apellido Baduel y Alejandro Tirado. Esos muchachos, el día pasado, vi las declaraciones de su defensa, que es la doctora Terejima la ve, donde están siendo realmente maltratados y golpeados. Hay otros detenidos en la cárcel del Rodeo 3, hay otros detenidos en Yare, hay otros en Nazareno, en la Guardia Nacional. O sea, todavía en el país quedan 31 estudiantes detenidos. Y en total 76 personas contabilizadas por nosotros, desde los registros que tenemos en el Foro Penal Venezolano. En total, hubo 3.256 personas detenidas, de las cuales 2.200 han tenido medidas cautelares y procesos penales abiertos. Vamos a agradecer a Lilia Acamejo, directora del Foro Penal Venezolano. Gracias por haber estado con nosotras aquí en el informativo de NTN24. Un buen viernes para usted. Gracias.